Beben, lavan y se bañan con agua del Popocatépetl, así viven los pobladores de Yankuitlalpan sin servicios. La Magdalena Yankuitlalpan es una localidad ubicada en las faldas del volcán a tan solo hora y media de la capital del estado. Con garrafas en las manos y antes de que salga el sol, pobladores se emprenden un viaje de 20 minutos diariamente hacia el manantial formado por el deshielo del Popocatépetl para abastecerse de agua. Pues aquí no cuentan con agua potable en casa y esto limita sus actividades cotidianas. Esta es la realidad a la que se enfrentan por lo menos 1.600 habitantes de dicho lugar, donde la falta de servicios básicos como drenaje y agua permeen la calidad de vida de los lugareños. Los pobladores se dicen olvidados por los tres niveles de gobierno, pues no solo carecen de servicios, sino también de medicamentos en la única clínica de salud con la que cuentan. De acuerdo con el INEGI, en Puebla existen 1.710.331 viviendas habitadas, de las cuales 76.093 no cuentan con agua potable. Esto representa el 4.45% del total. En este porcentaje están algunos habitantes de Yancuitlalpan. Es por ello que los pobladores de esta comunidad luchan día a día por llevar agua a sus casas, pues incluso con botes, cubetas y tanques recolectan agua de la lluvia y con esta poder llevar a cabo las labores domésticas, así como bañarse y cocinar. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.